El fenómeno de las adicciones en el país es lo que nos tiene de cabeza y es que las estadísticas marcan un incremento de un 300% en el consumo de sustancias en personas menores de edad. Esto lo dio a conocer Tato Valderrama, conferencista en prevención de adicciones. Mencionó que la familia unida, la atención a los hijos y las muestras de amor son un factor importante de prevención. El fenómeno de las adicciones en nuestro país es lo que nos tiene de cabeza. Las estadísticas dicen que el incremento del consumo de sustancias a temprana edad incrementó en un más de 300%. Entonces, si necesitamos frenar el fenómeno de la violencia, tenemos que empezar por cultivar conciencia en nuestros niños y adolescentes. Y ahí va el mensaje. Hay muchas maneras de hacer prevención eficaz, por lo menos hay tres. A una le corresponde al gobierno, a otra al sector educativo y la más importante a los padres de familia. Con un abrazo todos los días y un beso en la frente y un te amo a nuestros hijos, empieza la mejor prevención que los padres de familia podemos hacer. De ahí ya te puedo dar un soporte muy técnico, específico, crear diálogos inteligentes. Pero todo empieza con la mayor necesidad que tiene un hijo de su papá, una relación. Los hijos necesitan tener una relación con nosotros. Podrá avanzar la tecnología, podrá avanzar TikTok y las redes sociales, pero el afecto, la presencia de la familia en la casa unida, eso no lo va a poder vencer ninguna red social. El consumo en México empieza a los 13 años con alcohol. Obviamente hay niños de 10 años que ya iniciaron. La clave está en detener el consumo de alcohol a temprana edad. Si tú y yo logramos frenar el consumo de alcohol a temprana edad, que se culturalizó en nuestro país, se cae el consumo de fentanilo, se cae el consumo de metanfetamina, se cae el consumo de marihuana, de heroína. Todo se derrumba porque todo inicia con la sustancia que aparece en el refrigerador de algunas casas. ¡Gracias!